Hoy he despertado en la penumbra de este largo sueño Hace tanto tiempo ya que mi voz se apagó Sé que has conservado la tristeza demasiado dentro Porque la fatalidad de tu luz me apartó Y un recuerdo quedó Y no entiendo qué hago aquí mirándote Cuando sé que hay alguien esperándote Debería estar viviendo en el edén Y mi alma está otra vez Junto a ti tratando de tocarte Sin poderlo hacer Desnúdate Y hagamos esta noche la más bella Porque sé que hay otro hombre que te espera Y no consigo descansar Sabiendo que Tú estás ahí Soñándome Sintiendo que es mi cuerpo el que rosa tu piel Cuando juras que eres toda suya estás mintiéndole Ya no quiero estar dormido Ven Guardo en mi memoria escondido más de un pensamiento Si pudiera una vez más Si pudiera una vez más compartir tanto amor Y otra vez estoy soñando que estoy despierto Ahora tengo que marchar Guárdame una hora sin Dios Voy a ese lugar Donde no hay rencor Miraré a lo lejos desde el corazón No sabrás jamás Que yo estuve aquí Y ahora de verdad Tengo que partir Te echo de al menos Tube a la belleza Y ahora de verdad Tengo que rayar Tengo que caminеть Después de un afterno